Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle, interés telar Estamos sonando, somos los actuales Me doy por el trap, trap, trap Esa carta sabe quiénes son los reales La vi bailando en la esquina y se me dio por preguntarle Hoy te vas conmigo y ella me dijo más tarde Viste que ya tenía novio y ahora soy el responsable Después de lo que hicimos la baby no quiero hablarle Como si nada la miré y se pegó Entramos a la disco y la dejamos encendida Como si nada me miró y me perdió Me pilló el teléfono y llamó al otro día Baby, tú eres una diabla Yo noto la forma en la que me hablas Se pegó de frente y después de espalda Quiere que la saque de aquí y ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle, interés telar Estamos sonando, somos los actuales Me doy por el trap, trap, trap Esa carta sabe quiénes son los reales A esos haters me los fumo, de las discos me fumo Quiero robarte para darte un beso de desayuno Tengo como cinco pero tú eres la uno Los gastos con los que salen no te gustan ninguno No son como yo, no, no Y aunque lo practiquen todos los días Yo soy el mejor, oh, oh Lo demuestra cuando te me subo encima Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle, interés telar Estamos sonando, somos los actuales Te doy por detrás, trap, trap Esa carta sabe somos los reales Llego a barderos, lo mismo de antes pero con más ceros Hoy me llevo a la que quiero Calle pero elegante, mami, a mí me dicen tego Tanto brillo en el cuello que lo tengo a todos ciegos Entramos en las discos, robo su atención La baby quiere irse para mi habitación La gata pide más y yo tengo elección Lo mueve hasta abajo, esa es su profesión Salgo pa' la calle, interés telar Estamos sonando, somos los actuales Le doy por detrás, trap, trap Esa carta sabe quiénes son los reales Te lo paso a mi Hey, FM, Capicón Y ya, 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 ya Duco Formaron pa' la historia Esta carta sí 당ar La tabla Tamp—la … a la descriptions Te lo paso a mi Tu va a dar esta � Dos Than Tamp—la Eg